Durante este martes, un comerciante fue atacado a balazos en un mercado rodante de la zona norte de Monterrey. Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Julia Roca y la calle Esquisto, en el sector San Bernabé. Al lugar, llegaron rescatistas de la Cruz Roja y trasladaron al hombre, identificado como José Gregorio Aguilar, de 40 años, al hospital universitario. Sin embargo, llegó sin signos vitales. Una fuente extraoficial señaló que, de acuerdo a testigos, el responsable del ataque viajaba a bordo de una motocicleta. El caso ya es investigado por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León. Para Noticel.mx, Rodolfo García.